En concurso, Cuyabada, Confraternidad, Virgen de la Candelaria 1 Y es a nunca atacar con Jalosti Volca de izquierda, atentas el taitero Cuyabada, Confraternidad Virgen de la Candelaria, Foto Marca Tampacha Cuyabada, Confraternidad, Virgen de la Candelaria Es el saludo de la Cuyabada, Confraternidad, Virgen de la Candelaria Confraternidad, Virgen de la Candelaria Confraternidad, Virgen de la Candelaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!